Bueno, nosotros hemos hablado con sus familiares, madre, hijo y obviamente hemos podido conversar también con el facultativo médico que nos ha expuesto claramente el estado de salud. Hemos tenido dos etapas que son muy importantes, la primera salvar la vida, la segunda es un paciente crítico crónico que está en proceso de recuperación en terapia intensiva, obviamente nosotros estamos rezando permanentemente por él, la Presidenta de la Nación obviamente se ha comunicado con su familia y por supuesto nosotros estamos orando y rezando para que se restablezca como corresponde por un gran afecto personal que tenemos con él. ¿La Presidenta le envió un mensaje? La Presidenta se ha comunicado también con los familiares, así que me parece que es muy importante. ¿El ánimo de la familia? Sí, el ánimo es positivo y aparte todos verdaderamente consideramos que se va a recuperar muy bien. Capitán Nietzsche, se habla de rehabilitación aquí en el hospital. Sí, tiene un horizonte de recuperación y obviamente todos aspiramos a que la recuperación sea lo más pronto posible y por supuesto con la proyección para que esto sea muy positivo. Capitán Nietzsche, no puedo evitar preguntarle por este acuerdo, este preacuerdo con el PF, una noticia que se conoció a la tarde. Bueno, efectivamente ha habido un proceso de negociación de carácter tripartito para lograr un acuerdo en el marco de la ley argentina y eso está en proceso de ejecución y que creo que va a ser positivo para el país. ¿Se puede anticipar algún detalle del preacuerdo? No, los detalles no se pueden anticipar en virtud de la voluntad de las partes y aparte porque se somete a un proceso de negociación y aprobación de partes, en consecuencia cuando esté el acuerdo en el marco de la cuestión jurídica obviamente resuelto y también desde el punto de vista financiero se conocerá públicamente. No obstante, eso un comunicado del Ministerio de Economía indica que cesarían todos los procesos judiciales contra YPF si se llega a aprobar. Por supuesto, este es el tema, es un proceso de acuerdo tripartito que implica el desistimiento de acciones judiciales y obviamente el tema de garantía para cumplir estrictamente bajo la ley argentina. ¿En ese marco cuándo se conocerían...? Eso hay un proceso que se verá en el transcurso de este tiempo. ¿Implica desembolsar más plata por parte de la Argentina teniendo en cuenta que no estaban conformes con España con el acuerdo? Mire, creo que es importante decir que el principio de acuerdo está, que es de carácter tripartito y que a partir de ahora se verá en el transcurso de estos próximos días. Ministro, ¿cuál es el principal argumento o cuál es su lectura respecto del fuerte aumento de los combustibles hoy en el país? Mire, nosotros consideramos que el tema de combustible tiene un horizonte desde el punto de vista de la provisión y obviamente del tema de precios de los gobiernos y nosotros queremos garantizar que el combustible tenga la garantía de satisfacción de la demanda existente en la República Argentina y por eso se establece ese acuerdo. Muchas gracias. ¿El llamado de la oposición ha tenido algún llamado dirigente de la oposición? Por favor, ministro. No, no, sí, estamos trabajando en eso, estamos trabajando, ustedes saben, todo el tiempo con mucha agenda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Capitán. Gracias. Gracias.